Vale, pues yo voy a hacer el análisis de la música, de paridad, el análisis de paridad La música en Santander, o sea, no me he centrado, debería, o sea, podía haber, es que en realidad la música, bueno, en el cine pensábamos que había menos, hay un montón Y en la música, pues también hay un montón de eventos relacionados con la música, ¿no? De hecho, a lo mejor es de los que más consumimos Y en los que menos están presentes las mujeres Bueno, eso, voy a empezar así con números, si a alguien le interesa el listado de conciertos, pues se lo puedo pasar en un pdf Pero bueno, queda más estético poner solo, así que aparezcan todos los datos Pues a ver, el programa de conciertos del Ayuntamiento de Santander en 2018, pues más o menos, a ver, los datos son sacados de la página web del Ayuntamiento Luego también de los, o sea, de toda la programación de festejos de la Semana Grande y demás, pues de los carteles de los festivales he ido sacando los conciertos que había Luego he hecho una separación entre, está el total de los conciertos, el total, en el total de los conciertos, cuando digo 60 hombres, 9 de mujeres Luego he hecho así como una división entre los grupos, lo que son los grupos, grupos de hombres y grupos de mujeres Porque realmente no existen casi grupos de mujeres, no que no existan, sino que no se programan grupos de mujeres Los grupos mixtos, que ahí me interesaba ver el porcentaje que hay de los grupos mixtos de mujeres y de hombres Y luego de solistas, que en solistas no solo me refiero a cantantes, sino también a DJs Bueno, cuando van solos, pues los he puesto como solistas, así, esta es un poco la división que hago Entonces, pues bueno, pues ya veis aquí el porcentaje en 2018 en la programación del Ayuntamiento de Santander Pues solo un grupo compuesto completamente por mujeres, que son las Black Girls, que son 4 Y dentro de toda la programación del año no han doblado ninguna vez, porque luego en grupos de chicos sí que doblan y triplican O sea, que les veis en la Semana Grande, a lo mejor en muchos sitios Bueno, ahora vamos hablando más de esto, porque también tiene que ver la visibilidad, donde se nos sitúan, en donde actuamos Los grupos de chicos tienen una media de 5 componentes O sea, así haciendo una estadística, más o menos unos 5 componentes Pero bueno, hay casos en los que puede haber 25 hombres subidos en el escenario Las bandas, ¿no? Pues las bandas, hasta la banda de Puerto Chico tiene 27 La banda municipal, sí que hay mujeres Pero bueno, el porcentaje, ya no he encontrado muy bien los datos de cuántas exactamente Pero vamos, el porcentaje no está en el 50% ni mucho menos Luego hay datos curiosos, por ejemplo Como en la Semana Grande de Santander se programa al DJ Ibi, que es un niño de 12 años en 2008 Luego aparece también en 2018 y en 2019 Y Ibi tiene dos actuaciones a las 10 de la noche O sea, como cositas así para ver Luego están, bueno, pues ahora están muy de moda los homenajes Los tributos a los grupos Bueno, en 2018 se hace por lo menos un tributo a María Dolores Pradera, una mujer El resto son todo hombres El programa de conciertos de 2019 Solo tenemos un grupo compuesto por mujeres Que son Ella Baila Solas Que aparecen en la programación de La Campa De los conciertos de La Campa Vuelve a estar DJ Ibi Que ahora tiene 13 años en 2019 Luego todos los homenajes que se hacen Todos, todos son a grupos de hombres Y luego gracias al festival de reggaeton Aparecen más solistas Bueno, tenemos ya más cantantes solas Entonces sube ahí el porcentaje, ¿no? Que parece que la cosa va mejor Pero bueno Si lo miramos realmente y vemos la comparación Si contásemos todos los hombres que tocan en los grupos de solo chicos Y los que hay en los grupos de chicas Que prácticamente no aparecen Realmente el porcentaje sería mucho más desproporcionado Ah, bueno, y en 2019 También tenemos la polémica batalla de gallos En la Plaza Porticada Bien, con esto no queremos O sea, está muy bien que haya batallas de gallos Y que se programen Pero quizás Como aludiendo a las prácticas deseables Pues ya que viene del dinero público Del ayuntamiento de un municipio Pues deberíamos de pensar que es lo que se programa Ya que directamente Uno de los chicos Bueno, está colgando en Youtube Uno de los chicos de esta pelea de gallos Bueno Me imagino que sepáis de qué van estas peleas de gallos Que prácticamente lo único que hacen es insultarse No tienen mucho argumento Así que a lo que aluden Para poder ganar y estar más arriba Es al final Pues a meterse con la familia del otro ¿No? Y con todo lo que tenga que ver Entonces van directamente a la familia Y uno de ellos directamente decía Bueno, pues tú Tendrás una hija Cuando tengas una hija La violaré Y la mataré Y bueno, ya así Venidos arriba Esto lo programa El Ayuntamiento de Santander Lo trae a la porticada Y no es un evento de la porticada De una hora Sino es un evento que dura Cinco o seis horas Lleno de chavalitos adolescentes Que bueno No O sea No estamos de acuerdo En que se prohíban las O sea Mira No estamos de acuerdo Con la ley Mordaza No estamos de acuerdo Que se prohíban los conciertos Lo que sí que deberíamos de tener en cuenta Es qué tipo de cosas se programan Y cómo se hacen Bueno Ahí lo dejamos Luego así Para verlo en Así se ve como un poco más Didáctico El 9% de mujeres O sea Así lo llevamos Y en los grupos mixtos Pues sí que me interesaba aquí Ver eso ¿No? En los grupos mixtos Que porcentaje hay Y eso No llegamos No llegamos al 50% Y bueno En los grupos mixtos Lo que suele ocurrir también Es que suelen ser las mujeres Casi siempre suelen ser vocalistas En algún caso En algún caso encontramos alguna Hay instrumentistas Pero bueno En 2019 Parece que la cosa aumenta un poquito Llegamos al 10% Y al... Pero bueno Mira Baja en los mixtos Va No Que la cosa sigue igual ¿No? Ahí fue Luego pasamos Aquí dentro del Ayuntamiento de Santander He separado La programación de la campa ¿No? Porque bueno Pues es un festival Que sí que tiene más repercusión Dentro de la Santa Grande Pues bueno Pues en la programación de la campa Nos encontramos Pues este porcentaje 19 grupos de hombres Uno solo de mujeres Tres mixtos Uno de mujeres Que es una... No un grupo Sino una... Una solista Y además aquí en 2018 Ocurre algo... Vale En 2018 Solo hay una solista Que es María Parrado Y un grupo mixto Que vamos a ponerlo casi como grupo de mujeres Pero realmente es mixto Repion Que son... Además es un grupo local Bien Pues ¿Qué día tocaron en los conciertos de la campa? Pues tocaron el día Del show de Pocoyo Con esta kid Que toca... Pues el show era a las 5 de la tarde A las 7 menos cuarto Estaba María Parrado A las 7 y... A las 8 Las Repio Y luego ya sí que los grupos de hombres ¿No? Y después ya el resto de cartel Del resto de los días Todo tíos Todo tíos Y vamos Yo fui a ver a Rubén Blades Encantadísima Con sus 24 tíos en la banda Maravillosos Pero... Pues bueno Al final estos son los referentes ¿No? Que tenemos Que al final solo vemos a tíos En los escenarios Eh... 2019 Mejora Porque bueno Ya aparece el festival de reggaetón Y entonces ya tenemos Tres solistas O tres cantantes Y un grupo de chicas Que son ella baila sola Que bueno Pues en ellas dos Y no me he parado a ver Si son en el grupo Porque claro Ellas no tocan ¿No? Yo creo que solo cantan O ellas tocan también Bueno Solo cantan Pero bueno Vamos a tomarlo Como un grupo solo de mujeres Porque... Pues ahí Ahí está Eh... Ah bueno Y aquí también tenemos En 2019 Mejora la cosa Porque tenemos una cabeza de cartel Que es Aitana Y ahí bueno Pues ya hay una mujer Cabeza de cartel Por lo menos Bueno Pasamos Así se ve el porcentaje La programación de la campa Pues un 4% Y en los mixtos Pues ahí 26 2018 2019 Parece que el porcentaje Va mucho mejor Ay no me aparece el numerito Y me ha cambiado Bueno El porcentaje era un 25 No ha llegado al 25 Vamos No sé por qué Bueno Esto es la programación Y ya os digo Parece que mejora Por el festival este de reggaetón Que lo hemos incluido En la programación de la campa Y porque hay algunas Hay tres cantantes ¿Qué tipo de letra? La programación del escenario Santander Pues aquí En el escenario Santander Tenemos En 2018 Dos grupos de mujeres Y en ellas Aquí he metido A dos DJs Que como tocaban juntas O sea Como eran un set de dos Bueno Pues dije Vamos a ponerlas como grupo Pero Y bueno Tres solistas Programa tres solistas En 2018 En 2019 Ponemos especial atención También a la escuela de rock Que es el campamento de verano Que se hace en el escenario Santander En el que Bueno Pues dentro de sus actividades En torno a la música rock Que es como Hay una parte que es de estudio Pues Los únicos grupos Que se estudian Son de tíos Tenemos a CBC Queen De Who Rolling Stone Elvis Metallica No existen las mujeres Claro Si ya estás dando eso Al O sea Bueno De forma didáctica A los chavales Y tal En el rock No hay mujeres Ni en la música En general Y luego los conciertos Que se hacen Son todo de tíos Luego está el programa Rock en familia Que también Las bandas que han actuado Son O sea Pues eso También llevas a tus hijos De CBC A los conciertos Y lo mismo Todas las bandas programadas Son todas de hombres O sea Además compuestas Todas por hombres No tiene Ninguna mujer Tocando ningún instrumento Ni nada Bueno y así Os voy a enseñar ¿Se ha quedado? Ahí va Ahí va Y así queda el porcentaje Un 7% En 2018 Y Menos Bueno Yo creo que quedaba En 9 En el 2019 7 o 8 Bueno Conciertos El Festival Santander Music Pues Lo mismo Bueno Es que Está fatal Pero aquí Por lo menos Programan El primer grupo De mujeres Que tiene 6 componentes Que son las de Chillier Y bueno Decir que también Tocan versiones Que Bueno O sea Es para ver un poquitín Que tipo de grupos Se programan ¿No? Porque hay muchísimas O sea Si nos ponemos a buscar Claro que hay muchísimos Grupos de mujeres Pero Y que además Que componen Y que producen su música ¿No? Que no tienen que ser Solo pues Los dos grupos Que he mencionado Son Realizan versiones Y esto es Y esto es porque también Al final Luego si miramos La temática Pues también Influye ¿No? El que esté repitiendo La obra de otros Además O que sea Su propio Discurso Pero bueno Por lo menos Que puedan estar En los escenarios Y bueno Pues aquí se queda El porcentaje Un 8% Yo no sé por qué Se salta en unos Y en otros ¿No? Que te ha pasado igual Y bueno Pues sí Aquí parece que Va mejor En Santander Music A ver Perdona Voy a mirar A ver Qué es lo que se programa Aquí Bueno Porque hay más solistas En el año Al año siguiente Por lo menos Tres hombres Cuatro mujeres Y queda ahí un poco Parece más equilibrado Pero bueno Un 8% Y no llegamos Ni al 25% Los conciertos Del Centro Botín Aquí ya no Bueno Aquí ya me quedo Solo a partir de ahora En 2018 Ya no No he podido continuar Con 2019 Y bueno Pues esta es la situación Del Centro Botín En el que igualmente Pues Bueno Pues traen a muchos hombres Es que ni tan siquiera Las sesiones de DJ Intentan tener una paridad No sé Es como Todo O sea Solamente hay hombres En todas las disciplinas Bueno En todos los tipos De Música El concierto de la En los conciertos De la sala Blackbird Pues aquí directamente Programación de mujeres Cero O sea Ni en grupo Ni en solistas Ni Aquí entendemos A ver Lo anterior Pues al ser Municipal O sea Al ser público ¿No? O sea Venir del ayuntamiento A hacer festivales Programados Con el dinero público Pues bueno El escenario Santander También es una concesión Que debería O sea Me refiero Que deberían de tener en cuenta La ley de igualdad Que deberían de Por lo menos Intentar llevarla a cabo Pero bueno Aquí ya son salas privadas Que tampoco les vas a pedir A pedir Si no lo hace el ayuntamiento Pues bueno Las salas privadas Hagan lo que quieran hacer Directamente No programan mujeres Luego tenemos Los conciertos En 2018 De la sala Niágara Que bueno Ahí va un poquito mejor Llegamos a un 9% Que bueno Es que hace como Claro Pero de pronto Estar en 0 Un 4 Y llegar a un 9 O cuando llegas a un 20 Aquí me hacía como ilusión Digo Bah Claro Incluso Cuando llegamos casi 24 En este de la camp Digo Pero bueno A ver ¿A qué se debe esto? Claro Ya me pongo a mirar Digo Bueno Pues el festival de reggaetón Que claro Está metiendo Pero bueno Por lo menos Hay tías ahí En el escenario Y bueno Aquí pues algunas preguntas Estas que he estado haciendo Que pues ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres trans Y otros géneros Géneros diversos En la industria de la música ¿No? Pues será que no Estudian música? Pues bueno Los datos que tenemos En cuanto La situación de paridad En los conservatorios En las escuelas de música El número de titulados De mujeres tituladas A año Anda alrededor del 43% Estos son los datos De las GAE Y bueno Y luego pues Me interesa llamar también Al conservatorio A preguntar Y sí Andan en el 50% 43 Estaban en 2018 O sea que la cosa está Hay paridad Hay paridad en las mujeres O sea Hay paridad Yo el otro día Escuché en la radio Que había más mujeres Con mejores aptitudes Para la música Y que en los conservatorios Sacaban mejores notas Etcétera Etcétera Que los hombres Que se habían hecho estudios Actualmente Y que sucedían Tampoco una diferencia Muy grande Pero bueno Hay paridad Si hay paridad Igual que las artes plásticas Hay paridad En las universidades Pero luego Pues los artistas Después Cuando pasas al plano profesional Pues ahí Nos quedamos En mucho Un 30% ¿No? En las artes plásticas Porque la música Es una cosa Sí que parece Que habrá intenciones Algunos festivales De querer fijarse O sea Que empiezan a programar Fijándose en la paridad Y de hecho Pues algunos Se ha llevado ya O sea Bueno Empiezan a ver Como balardones ¿No? Que lo estás haciendo bien Que empieza a ver Paridad Claro Faltan referentes Pues Normal Si no las programamos No las vemos En el caso este De la escuela de rock Pues no ponen Ningún referente Femenino Pues normal Que Pues eso El punto En el que estamos De invisibilización ¿No? Que hay que recurrir A la memoria Al estudio Que hay referentes De grupos de mujeres Desde el siglo XIII ¿No? Las orquestas De mujeres italianas Y demás Las orquestas Sinfónicas Bueno La música clásica Desde el siglo XIII Y demás Pues hay referentes En la actualidad Solo el 5% De los directores De orquestas Son mujeres El 29% De compositores O sea Solo el 29% Son compositor Mujeres Compositoras Pero solo se interpreta Un 1% De obras Compuestas por mujeres Ahí está Es que música clásica Es que música clásica Es todavía más asqueroso O sea Concierto de año nuevo Todavía ni una sola mujer Lo ha dirigido Bueno Música clásica Pero estamos hablando Que la música rock Bueno Vamos a hablar así Del Falta por ejemplo Tendría que haber hecho Los de la Universidad de Cantabria A ver cómo está ahí La programación De los conciertos La verdad es que El tema música Es bastante O sea Hay muchos Vamos Que se programa mucho Y bueno Como están publicadas La información De los programas Y demás Era un poco complicado Para hacerlo así Como un poco bien Y que Pues bueno Que es bastante extenso Igual que podíamos haber visto Los festivales en Torra Vega O el resto de la provincia Pero bueno Pues nos damos para lo que damos Y así Vamos Que no creo que cambie mucho la cosa Y que haya Festivales con paridad Porque vamos Esto está así Y Bueno Más o menos Sobre la calidad O sea Bueno Igual que en el arte ¿No? Que por qué no programan Pues sobre la calidad Y las temáticas Y esto Yo creo que es muy interesante Claro Las temáticas Estamos acostumbradas A consumir música Compuesta por hombres Interpretada por hombres Incluso versionamos La música hecha por hombres Y claro Igual que en el cine ¿No? Propuestas realizadas Desde las mujeres O sea Claro Las temáticas Van a ser totalmente diferentes Todo va a ser diferente Entonces Pues eso Que programen Que empiecen a programar ¿No? Y bueno Luego también ¿Quiénes consumen la música? La música la consumimos todos Y además La música Es Quizás Artes plásticas Tienes que hacer Bueno Y el cine ¿No? Que está en todos los sitios Quizás Las artes plásticas Pues bueno No hay tantos consumidores Bueno Sí Pero Se puede ser menos Pero la música Realmente Y hasta ahora Hemos estado consumiendo música ¿No? Pues Hay por ahí Un Los vídeos Y Irán Chubarela ¿No? Que tiene un oso muy gracioso Así que En la temática En la música Y claro Por ejemplo Es como Los míticos Coquemaya ¿No? Con la de Que tendría que La canción Violarte Destrozarte Y luego matarte O sea No sé qué Y luego violarte Hasta que digas Sí O sea Esa canción La hemos bailado Todas Todas estas canciones Compuestas por hombres La mayoría Muy machistas Pues bueno Las hemos asumido Porque era Lo que Pues bueno Es lo que te ponen Y es lo que En tu tiempo de ocio Y demás Pues bueno Vas a los bares O tal Y lo bailas Y bueno Pues al final No te das cuenta Que al final Eso va calando ¿No? Va calando la sociedad Y bueno Pues es Alimentar Pues una sociedad Machista Y bueno Y que no nos quiere O sea Que no nos da visibilidad Y que nos excluye De una parte La que bueno Que si eso Que si estamos En un 50% De las escuelas Deberíamos igualmente Estar en un 50% De los programas De conciertos Musicales Y eso Y en todo lo demás Pues esto es Bueno pues Bueno es hasta aquí Igual tiene que preguntar Algo Ah vale Y luego ya Ah bueno Si 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 Bueno En primer lugar Muchas gracias Bueno Yo llevo muchos años fuera Mi nombre es Marichu Me ha coincidido Que he estado por aquí Así que estoy muy contenta Haber podido Pues ver la intervención Y todo el estudio Que habéis hecho Que ha sido un esfuerzo Muy grande No sé si habéis tenido Algún tipo de presentación Me imagino que Que no Para poder realizarlo Y bueno Yo he sido trabajadora Cultural aquí Durante muchos años Trabajo en el escenario Santander Para poder continuar Viviendo de la música Que he tenido que ir fuera Para poder trabajar En Primavera Sábado En más festivales estatales Y bueno Quería traer unas cosillas Yo soy directora De la escuela de rock Durante unos años Y puedo decirte Bueno yo entré a trabajar En el escenario Santander Como guardarropa Y luego fui ascendiendo Empecé en la escuela de rock Como monitora Y desde que fui directora Automáticamente impuse la paridad No sé si os habéis informado Un poco sobre eso Desconozco lo que han hecho El año pasado Porque con el cambio de empresa Ya lo contaron conmigo Pero todas las semanas Grabábamos dos canciones Y eran Una al 100% de mujeres Otra al 100% de hombres O 50% mujeres O 50% mujeres O 50% mujeres La historia del rock Cambió completamente O sea hablábamos Del S7 De Howl De Riot De Punk Etc Incluso los dibujos Que dábamos a peques O crianzas Eran todos 50% Quiero decir Que hay un curro Súper enorme Incluso en la plantilla La mitad O incluso más de la mitad Eran mujeres Y muchísimas Preparadas Para que los hombres Que sepáis O sea todas Con estudios O de conservatorio O mujeres en activo En la música Con formación De tutelación de rock O lo que fuera Así que bueno En ese sentido Quería como puntualizarlo Porque sí que es verdad Que en Cantabria Como no teníamos Muchos referentes Así buenos Pero yo creo que esto Pues ha sido Una práctica deseable Luego por otro lado En el estudio Solamente habláis De mujeres en los escenarios Pero creo que estaría Súper genial Hablar también De las mujeres Detrás de los escenarios Yo por ejemplo Que me dedico A temas de producción O comunicación Si lo que habéis puesto Es un porcentaje Muy mínimo Detrás de los escenarios Os puedo decir Yo he trabajado en la campa En el concierto de la campa En 20.000 festivales aquí Cero O sea En el exterior de Santander Nunca he visto Una técnica de luz Ni técnica de sonido O sea Que esto sí que es un Y creo que solamente Me encontré una vez Con una chica Que trabajaba en camerinos Porque bueno Dentro de la música Como los temas de cuidados También O temas de organización Siempre Sobremos ser Y luego os quería decir Yo formo parte de MIM Que es la Asociación de Mujeres Por la Industria Musical No sé si conocéis Soy la única asociada De todo Cantabria No sé si hay aquí Mujeres que trabajan En la industria musical Por si queréis asociaros Y formar parte Llevamos años reivindicando Pues todo el tema De nuestra presencia En festivales Estamos haciendo presión Denunciamos Cuando no hay prácticas Que son buenas Y bueno Empezamos haciendo Como vosotras Pues cartelerías Estadísticas y demás Y bueno Conseguimos que se asignase Una presupuestación Para hacer un estudio Pues eso Con sociólogas Profesionales En el tema de estadística Y bueno Ahora se están sacando Todos los datos Ya rigurosos Para que haya un estudio nacional No solamente eso De mujeres encima De los escenarios Sino de Pues eso Mujeres Regidoras Mujeres Programadoras Regentes de sala Etcétera No sé si me dejo algo más Pensando muchas cosas Pero bueno Que un curro muy necesario Y que lo que debería Hacer el gobierno de Cantabria Es hacer esto Pues eso De una manera oficial Y sobre todo Lo que decía Es la ley de igualdad Que tenemos ahora Yo os animo En Cantabria A denunciar Porque como habéis dicho Son Vamos Es un dinero público Es un dinero de todas Y las cosas Que nos hacen bien Pues ahí tenemos Una ley para Yo creo que estas asociaciones Como la que acabas de comentar En música Hay en todas las disciplinas De la cultura Nosotras En artes plásticas Somos mujeres En las artes visuales Y se han hecho Esos datos Lo que pasa es que Luego hemos visto Que los de Cantabria Coinciden más o menos Aquí me parece Que estamos dos De esa asociación Mieres hizo un estudio Sobre mujeres En la escritura En la literatura En la poesía Luego está Cima Para cine Para literatura También están clásicas Y modernas O sea que realmente Tenemos espacios Para Desde la cultura Podernos asociar Ya a nivel nacional Y se hacen Muchísimas cosas Yo la verdad Que pienso como tú Hay que animarse A estar en estas asociaciones Porque realmente Siendo muchas Luchamos mucho mejor Mira, Marta Como has citado Eso del estudio Efectivamente Tengo que decir Que durante dos años En Genealogías Que es una asociación Feminista De mujeres poetas A nivel nacional De la que soy Vicepresidenta Hicimos durante dos años Un estudio en profundidad De todos los premios De poesía Que había habido Desde principios de siglo Hasta 2016 Y ese estudio Se publicó Por parte de Tigres de Papel Y la propia asociación Y quedamos Pues sorprendidas El estudio se llama Descubrir lo que se sabe Porque todos sabíamos Que estábamos Se ponía lo que iba a saber Descubrir lo que se sabe Pero se llamaba El estudio Y lo que queríamos era Tener datos Para lo que decíamos siempre Que no estábamos Ser bien Sé que era verdad ¿No? Y entonces se vio Efectivamente No recibíamos Los premios Solo en un Dieciséis Quinti y pico por ciento Pero bueno Si no son buenos Nuestros poemarios Que no nos den premios No nos quedemos regalados Pero Si que somos buenas Para estar En los jurados Porque Sucede lo mismo Las Profesoras de lengua y literatura Las licenciadas En todo esto Que tienen muchas mejores notas Son más Que ellos Por lo tanto En los jurados Teníamos que estar Y no Estábamos un dieciséis por ciento O así Bueno Tengo que decir Que eso Lo que hicimos fue Con ese estudio Escribir A todo Dios ¿Sabes? A todos los que dan Dinero público Para exigir El cumplimiento De la ley De igualdad efectiva Que dice Que tiene que haber paridad Cuando se gasta Dinero público ¿No? Y entonces Escribimos a todo el mundo Hicimos unas presentaciones Enormes 150 y tantos medios De comunicación Nacionales y extranjeros Se hicieron eco De nuestro estudio En dos mil diecisiete Con portadas En revistas nacionales Y todo A la pena Bueno Y ¿Ves? Cuando haces algo Ahí nos sale En la ampliación Que hemos hecho En dos mil diecinueve De no ser nada más Que un Uno de los cuarenta y tres Premios de poesía Uno El que cumplía La ley De igualdad ¿Verdad? Pasó A ser dieciséis ¿Eh? Y ahora seguimos machacando O sea No solamente tenemos que hacer el estudio Sino que encima tenemos que decirles Que porque no cumplen la ley Coño Que son organismos públicos Que se están gastando nuestro dinero Tenemos que seguir repitando Y vamos a ver Que pasa este año Porque me da Que ha bajado otra vez O sea Es que esto es muy cansino Tienen que ayudar A los señores Porque Esta es sinvergüencería También Y les afecta a ellos Porque les están dando unos premios Que no se merecen Coño Que se los Den cuando se los merezcan Yo no quiero que me regalen nada Por favor Que no Ni siquiera por paridad Que no Si es malo lo que escribo Porque me lo diga La paridad es corrección Bueno eso es Cuidado con la paridad es corregir O sea Eso es Eso es Pero que no me regalen nada Que yo no quiero Que me regalen nada Por el hecho de ser mujer Yo quiero ganármelo también Pero en igualdad de condiciones Que mis compañeros Bueno yo agradeceros El esfuerzo que habéis hecho Un poco en este conteo De datos Y yo os quería preguntar Si desde la asamblea Lo que más me centraba Ha sido en música Que es lo que me toca Que han escuchado Falta espacios Públicos y privados Pero una de las cosas Que me llama la atención Es Os habéis centrado en el ayuntamiento Y las cosas que organiza el ayuntamiento ¿Vais a hacer algo con esto? Quiero decir ¿Vais a reuniros Con las personas que llevan cultura? Con las personas que llevan festejos? La de cultura es mujer Pero festejos es mujer También es mujer ¿Os vais a reunir con ellas Y ponerlo esto en la mesa Para decir No somos tontas Veamos que esto está pasando ¿Vais a hacer algo al respecto? O sea ¿Tenéis esa intención desde la asamblea? Para Como dice Nieves ¿No? Ellas se movieron de una manera Sacaron a la luz datos Que todos sabíamos Pero Esto Pues esa es la intención Por eso El sacar los datos Para poder ir con algo Y decir Esto es lo que hay O sea O por lo menos De lo que presentas O sea De lo que Esto es lo que hay Entonces Con esto claro El tema de la ley de igualdad Es que es una ley Como se dice No vinculante ¿No? Que es una ley O sea Si tú no la O sea Si tú no la llevas a cabo Ellos Pues bueno Debería de ser O sea Tiene que ser una ley Que se cumpla O sea Que por lo menos El tema de paridad Es obligatorio Porque además Procede de una ley europea Que tiene el gobierno español Obligación de cumplirla Lo que pasa Que si tú no lo reclames Pues le da lo mismo Como si matan a uno en la calle Si tú no dices que ha matado No viene nadie A arreglarle O sea Las leyes Son como bolígrafos Que están encima de la mesa Si tú no le coges No escriben Entonces tú tienes que utilizar Esa ley Y reclamarla Para que se cumplan Efectivamente Y deberían multar A los organismos públicos Que han dado el dinero Malamente Pues se va a presentar O sea Se va a llevar Y se va Marisa De todas maneras Tú sabes Y ha sido testiga De yo como He difundido también esto ¿No? Y al final veo el público Más o menos La gente que está aquí Y veo que sois un montón De programadoras Que ya tenéis esta conciencia Que lo estáis cuidando muchísimo Pero no sé ¿Hay aquí alguna política O algún político Que programe? Luego no vienen a estas cosas Entonces Nosotros mismos Siempre Nosotros vamos Y se lo llevamos Y esto está hecho Claro Que la montaña siempre vaya La montaña siempre tiene que Somos la montaña Hay que llevarlo Hay que llevarlo Si no lo lleváis A hacerlo público Porque hoy aquí No sé cuántas personas somos Pero si esto No se difunde Y no se da altavoz Se queda aquí Y además Todo el trabajo Que lo habéis hecho Ese queda ahí Entonces Vosotros que pertenecéis A un organismo Que ya tenéis una trayectoria Que no es lo mismo Que vaya yo Y lo presente A vosotros Que pertenecéis a la asamblea Yo creo que por lo menos En el ayuntamiento Porque nos han analizado Otras cosas Yo he visto que Se han analizado Pues eso Los festivales Que organiza el ayuntamiento Y locales Que tienen vinculación Con el ayuntamiento Que esto también Es muy interesante La música Porque hay locales Que tienen licencia Otros que no se les dan Pero aquí entraríamos En otro melón Que no es para brinda Pero es que yo creo Que es necesario Que tenéis que hacerlo Por todas nosotras Porque las mujeres Que nos dedicamos A la música Hay mucha gente Que dice que somos pocas Pero aquí empiezas A llamar a la gente Y hay No mucho Bueno Como nos volvamos Es que de qué vas Y los datos Siempre Son los que justifican Lo que estamos diciendo Él está esperando Desde que Además en la música Es curioso Porque ahora ya hablamos Eso de solistas Y parece que la crisis A lo mejor a la hora De programar Ya no llevas A otras bandas Porque bueno Pagas menos Y llevas solo solistas Pero es que ni con esas Y el hecho De que no haya Grupos de mujeres O sea Grupos de mujeres O sea Que no haya Que no se programen O sea Es que a mí Eso me parece Perdona Es que grupos de mujeres Completos Solo mujeres Hay uno que has mencionado Y que yo sepa No pueden tocar En otros lugares Pueden tocar En otras actividades Que se organizan En la calle Mediante Porque al final Es un grupo de mujeres Que está Dirigido por hombres Y no pueden salir Creo De esa sala De conciertos Se han disuelto Se han disuelto Habría En 2019 Marisa Y el que hicisteis Vosotras Que erais tres ¿Os disolvisteis? No pero Era solamente Eso Que te da Y de todas las tiendas Estás secuestrada No sabía eso Pero bueno Me parecía Que en 2019 Ya habían desaparecido Que bueno Igual que Con lo del Pues con la programación De 2019 Esto de metal O sea De la escuela de rock Que de 2018 No he encontrado O sea Como si que aparecían Los grupos de esto Pues no he encontrado La publicidad Que se ha hecho Como siempre Era externa No la manejaba yo Siempre es muy A CDC Lo que tú has dicho Pero luego Interiormente Pues me alegro Me alegro que haya sido así Porque claro A la hora de buscar los datos Y tal Yo decía Joder es que ni esto Pero bueno Yo si lo queréis Lo tengo de todos los años Desbonsado De todas las canciones Que se han hecho Además Al principio Fue un reto increíble Porque todo el equipo Me decía Es imposible No hay ganas de mujeres No hay canciones Para Pues claro Son dos meses en verano Y cada semana Son dos canciones No hay canciones Es que no hay canciones Pero eso también es curioso Lo que estás diciendo Que la publicidad Se maneja Con Los grupos masculinos ¿Por qué? Porque a la gente Me parece que le engancha más ¿No? Si hubiera un grupo femenino De repente dirían Uff Esto de qué va Si no sé ni quiénes son Luego hay otro 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 punto de profundidad Otro punto de profundidad ¿Verdad? Que habría que hacer En estos estudios Que a nosotros Nos llevó mucho trabajo Y que Bueno Más de una Nos han Dicho que se rifaba Una hostia Y cosas así ¿No? Que es cuando tocas El tema económico En el tema de la poesía Está clarísimo Porque hay algunas editoriales En este país Que se llevan Todo dinero público Porque así Publican los libros De los poetas Que les da la gana a ellos Con el dinero De las instituciones públicas Y hacen publicidad Por gran gratis En los medios Que se hacen eco De esos premios Tan importantes Y entonces Todo lo que ingresan Del de la venta Es libre No tienen un solo gasto Y yo estoy segura Que si se profundiza En estos temas También hay cuestiones económicas Por las cuales se programa Lo que se programa Porque siempre Desafortunadamente En este mundo Lo que manda Es el dinero En ese estudio Nosotras queríamos ampliar El tema por ejemplo Galerías Cuando las mujeres Empiezan a ocupar Un papel en las galerías Que vemos que siempre Es inferior Bastante inferior Al 50 Habría también Que analizar precios Porque me temo también Que los precios Tampoco deben estar equilibrados Y ese análisis Es interesantísimo hacerlo Y lo tenemos que hacer Además Pero bueno Llevará su tiempo Tú ibas a comentar Algo Como Si Se han hecho Una serie de preguntas Y igual En parte Se acercó A la que quería hacer Porque Ustedes A la hora De recabar El material ¿No? Ustedes Nunca se han dirigido O han pedido A una entidad pública Que Lo han visto Desde En las páginas O sea No han tenido Un contacto oficial Con Con las instituciones Para pedirle información Esto es importante Esto que estás diciendo Es importante Porque Eso Es lo que hace Que se invisibilice A las mujeres Porque lo que se muestra Es esto Aunque luego Probablemente Haya más mujeres En todos los ámbitos ¿No? Pero realmente Lo que se muestra Es lo que os decía En Wikipedia En Encina de Cantabria No hay técnicos Que se dediquen Al cine mujeres ¿Cómo es posible? Si es que Pegas una patada Y salen muchísimas A lo que me refiero Es que Alguien que esté Internamente En la propia organización Va a tener incluso Mucho más Material Del que ustedes Pueden Alcanzar A través De lo que se publica O lo que se Se hace público No han tenido Un contacto Con ninguna Entidad pública Digamos Para obtener O algo por el estilo Si En mi caso Si Y Algunas Vale Entonces En este aspecto Entonces Al tener un contacto Y al Informarles ¿No? Desde Para Para que Para que eran O que estaban Haciendo un estudio O lo que habrá Lo que les hayan Dicho Digamos Las personas De Del ámbito Institucional Se vieron Interesadas En Digamos En esto O sea En el En el Yo llamé Para asegurarme Del tema De los premios Porque bueno Del Pancho Cosío Se perdió la pista Y de los De Artes Plásticas Pero no Oye Dije que estaba Haciendo un estudio Porque también Tienes que andar En el momento En que no me das La palabra Mujeres Ya la cosa Igual ni te responde Entonces yo Como Creo que hice muy bien Porque me contestaron Muy rápido Y si llego a haber dicho Que estaba haciendo Un estudio de mujeres Igual todavía estoy esperando La respuesta Y entonces Y además pensamos Que las webs Está muy bien Porque es la imagen Que uno proyecta De uno mismo O sea Tú tienes que cuidar Tu web Que para eso la tienes Como habías dicho antes Digo ya vemos El interés Este Todos Los directores O todas Las personas Pertenecientes A organismos públicos Que están aquí Yo tengo que decir Que están Pesados De mi estudio Que eran 48 instituciones públicas Empezando por el propio gobierno Que da premios Todas las comunidades autónomas Que tienen premios Yo hice Primero un estudio Previo De las páginas web Suyas De todo Y cuando ya tenía Mi propio estudio Se lo envié A cada una De las instituciones Diciendo Estoy haciendo Un estudio Sobre esto Y se lo conté Todo Hubo dos Instituciones Que tuve que llamar 37 veces Había andado Contra misa Me tenían que contestar Por teléfono Y yo Además fui diciendo Como miembro De la comisión europea Y vicepresidenta De esta asociación Estoy haciendo Un estudio Del nivel de cumplimiento Tal y cual Y no sé cuánto Y se acojonaban Los funcionarios Tenía que subir Al más superior O sea Fue Hudo dos años De No No es malo Que estoy jubilada Es una dedicación Exclusiva dos años Y otra preguntita Antes de Perdón Pero tiene razón Señor Hay que ir directamente A pedirle la información Aquí en Cantabria La funcionaria de turno Que es una señora Tuvo que pedir La autorización A dos directoras generales Porque desde que se lo pedí Hasta que vino la siguiente Había cambiado Y no me lo mandaban Porque Tenía que tener autorización Pero si esos datos Tienen que ser públicos Es obligatorio Existe una ley Y se la cité Con la cual Es dato público Me lo tiene que enviar Me tiene que enviar Los premios que han dado Los jurados que han participado En esos premios Le cité la ley Y así tenía que hacer continuamente Hubo uno Que desde el primer día Que empecé Hasta los dos años No llegaba Ya le amenacé Digo No va a salir Y voy a poner en el estudio Que ustedes no me han pedido Dar los datos Es muy difícil Perdonar A los hombres Les resulta más fácil Esto también Otra cosa Los estudios que hacen Los señores de la universidad No tienen estos problemas Quería directamente Ver si había un interés Por parte de la institución O sea Un interés De que te cueste A tomar por culo De alguna manera Tienen pensado Ponerlo en una página En internet Lo queremos difundir Pero siempre a mí me da miedo Porque siempre pienso Que lo podemos mejorar Y ya me lo han pedido Y ya me lo han pedido Que lo publiquemos Y yo remoloneo Porque digo Es que es una forma De comentar La comisión de cultura Es el profesor Es el profesor Es el profesor Entonces sé muy bien Los datos que he dado Sé perfectamente Lo que he contado O sea Es un campo Que dominas Que controla un poco más Pero aún así Me da miedo O sea Que imagínate Ellas que han trabajado Con más dificultades todavía Bueno Lo hemos hecho también Un poco Era la forma De arranque De la comisión de cultura Era como Vamos a arrancar Realmente con datos Para ver A qué nos enfrentamos Y por dónde tenemos que ir Enfocando Nuestras acciones Entonces Ha sido un poco Una forma de comenzar Esto ahora Tiene que ir desarrollándose Pero bueno Sí Nuestra intención Es que Evidentemente Sumar más disciplinas Nos faltan Muchas cosas Teatro Danza Muchas cosas Bueno Que está muy bien Que vayáis Y se caéis adelante Que está muy bien Coño No es hacerla por ahora No les dejamos hablar No, no Muy bien Que va Que si hablan Todo lo que tienen La enhorabuena Por el estudio Y por Que vale Tendrá sus deficiencias Que mejor que ninguno Conocéis Y lo que podamos Aportar Y sobre todo Como dice Nieves O sea Hay una parte también Que está en nuestro tejado ¿No? En ese sentido Desde la plataforma De empresas culturales De Cantabria Tenemos dos líneas Transversales A todo lo que hacemos Que es una cuestión De igualdad Y otra de Como les he llamado Prácticas deseables Efectivamente Nosotros le llamamos Hemos cambiado Algunas prácticas También Los compañeros Le han cambiado el nombre Ahí Bueno Empiezo por lo global Nosotros estamos tratando Con el gobierno De Cantabria Y tenemos El jueves De la semana que viene Realmente una semana Reunión con el vicepresidente Que es Consejo de Cultura De Igualdad Y una de las líneas Que le vamos a presentar Desde Cultura Es Los estudios Porque ellos Estamos demandando No se saben Los números Perdón Del sector cultural De Cantabria Tenemos los números A nivel nacional 60,4 De los Trabajadores De la cultura Son hombres Y en cambio Las aportaciones Económicas Como bien decís Las que tiene el ministerio En la cuenta Satellita de la cultura Dan que incluso Las aportaciones Económicas Por su trabajo Son mucho mayores El porcentaje De las mujeres Que es brutalmente Vamos Es una imagen Brutal Que tampoco sabemos Desde la cultura Manejar Como arma política Para conseguir Esas líneas De igualdad En eso estamos Y en Cantabria No hay números No existen los números Por lo menos Cantabria No son números Nunca del sector Ahora cuando se le está pidiendo Derivan al Consejo Cantabro De Cultura Y a las mesas De trabajo Una cosa que nosotros No vemos Factible Es decir Que tú mismo Te evalúes Como bien has dicho Sin una metodología Por lo que tienes tú alrededor O sea Cantabria es muy amplio El sector es muy amplio Y no solo está En muchos sitios Sino que hay profesionales En diferentes ámbitos Los funcionarios En la academia En la universidad En empresas privadas En ayuntamientos Bueno En asociaciones Y a lo que iba Es que sí se puede Tenemos un plan No sé si saldrá Que precisamente Es a la vez Que se está demandando Que dan recursos Para este estudio Luego va la línea Base transversal Que es Esa información Que decíais Que no existe Es que no la tienen Ni para Otra cosa Los datos Que habéis dicho Es que seguramente De ventas Falten de empresas Las instituciones Que se pueden En actuaciones Pero lo que es El sector En sí No lo tienen Entonces habría que trabajar Y nosotros estamos en eso Y ahí sí que Ofrecemos O sea El trabajo Lo comentaré A las que Bueno Que las conocen Algunas de ellas Las compañeras Que están trabajando En la línea Porque La verdad es que Todo suma Claro Entonces estemos En diversos ámbitos Si nos Nosotras Esta información Vamos La ponemos A disposición De quien quiera Con ese pudor Que digo yo Pero Que no lo puedo evitar No pero que es Una muy buena cosa Yo he un poquito Desde la plataforma Precisamente Tres fotos Son fundamentales Y etiquetando Ahora mismo Al propio consejero Porque Serán las líneas De trabajo Que vemos Porque Hay gente Que se mueve Y es que se necesitan Para cumplir leyes Como decís Es que no estás pidiendo Que te Un privilegio De nada Muchas gracias Gracias a vosotros Por venir